¿Quién se imaginaría Que por algo tan pequeño estaríamos Aquí Todo esto y ahora Me pone a pensar When I started back then No, 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 no No, 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 no And I thought it Be whole All the more results you've done Just let it be Impredecible, no lo esperabas Pero aquí estás cuando algunos juraban Quiero intentar, no pasaría Pero lo vas jugando poco a poco Hold on, don't get rushes for to go I'm always going to go In hold on, all the progress you've done Just let it be I'm always going to go I'm always going to go I'm always going to go I'm always going to go